...por tres libras que Norman le regaló. Y esta es la historia que me ha inventado. Hoy Norman va a ser Tony Jiménez. Un aplauso para él. Miedo, 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 miedo. Te extraño, nadie me vacía con tu. Abrazado a un recuerdo dulce con ti. Amor, quiero perderme, perderme en el desierto. Tu piel, sabrás por qué, no digas que te lleven mis corazones. Y es que tú, tú me necesitas. Y es que tú, tú me necesitas. Amor, quiero perderme. 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 ¡Miedo, miedo! ¡Miedo, miedo! ¡Miedo, miedo! ¡Miedo, miedo! Me despego Me despego Gracias, Toni. Muchas gracias, mucho.